En esta oportunidad queremos llevarle a conocer un destino familiar ubicado en el municipio de Verapaz, departamento de San Vicente. Su nombre es Zencali y es de origen náhuatl, su traducción quiere decir familia. Y es que este sitio en particular desea que grupos familiares les visiten y puedan disfrutar de los servicios que este restaurante tiene para ofrecer. El lugar fue inaugurado en el mes de marzo del presente año. Es totalmente aislado del ruido de la ciudad, ideal para quienes llegan en busca de tranquilidad. Posee una refrescante piscina para la diversión de todos. Los niños son quienes más disfrutan, pues la emoción de darse un chapuzón siempre es grata para ellos. Encontramos a 5 minutos del desvío del 51 San Vicente, la carretera que conduce a Verapaz. Lo importante es que usted venga con su familia y pueda degustar de todo lo que aquí se encuentra. Mire, usted va a encontrar variedad para las personas adultas, niños, en fin, también contamos con el área de piscinas. Hay dos piscinas, una para adultos, una para niños. Lo importante es que usted se acerque a Zencali. También tenemos el servicio de bar. Hay tragos preparados, hay cerveza nacional e internacional. Y también contamos con música en vivo, en fin, karaoke para que usted pueda venir acá a nuestras instalaciones. Vamos a todos los salvadoreños, a los extranjeros, americanos, en fin, a todas las personas que se quieran sumar a este gran proyecto como lo es Zencali, para que puedan venir a disfrutar, ya lo decíamos al inicio, en familia o con amigos. Lo importante es que usted pueda ver nuestras instalaciones y yo sé que se va a llevar un placerazo enorme. Zencali posee áreas de descanso, además de hamacas y este lindo fondo para tomarse fotografías. En cuanto a las bebidas, le comento que en el bar podrá encontrar diferentes opciones para refrescarse. Algunas bastante frías y otras acompañadas con licor, si así lo desea. Aquí le presentamos tres buenas opciones para disfrutar durante su visita. Algo indispensable es la comida. Y este lugar tiene platillos exquisitos que puede degustar cuando usted lo desee. Cuentan con un menú para que pueda consentir su paladar. Yo he venido con mi mamá y mis hermanos y mi familia, pues vinimos a ver este lugar bien bonito aquí, con frutas y todo, todos los han tratado bien y pues todo ha salido bien. Gracias a Dios. Yo lo recomiendo mucho, 100%. ¿Qué me gusta más? Que uno puede entrar al agua, uno puede venir a tomar su cervecita, uno puede comer bien a gusto y nadie se molesta. Todos vienen y todos son muy amables. ¿Y los entienden? Sí, claro, que tienen que venir. Está hermoso. Está hermoso el lugar, es maravilloso. Que viva San Vicente. Y como siempre reiteramos, si usted anda en busca de un sitio para celebrar un evento social o empresarial, este lugar es ideal para brindarle ese servicio. Restaurantes en Cali está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, listos para recibirle y brindarle las comodidades que usted se merece. Para este es el salvador, Brenda Granados.